leche frita un postre muy cremoso por dentro y tan fácil de preparar que te sorprenderá lo que haremos es colocar en una cacerola 500 mililitros de leche en total necesitamos 700 mililitros los 200 que faltan lo usaremos más adelante agregamos piel de naranja y si tienes de limón también a continuación un poco de canela 150 gramos de azúcar y ponemos a cocinar solo hasta que rompe el hervor una vez que empecemos a ver las primeras burbujas apagamos el fuego y dejamos infusionar por unos 10 minutos luego de este tiempo retiramos la canela y las cáscaras ahora sí en un bowl disponemos los 200 mililitros de leche restantes y vamos a colocar aquí dos yemas de huevos mezclamos un poco con la ayuda de un globo y enseguida agregamos 70 gramos de fécula de maíz o maicena si no tienes maicena no te preocupes puedes reemplazarlo por harina común vamos a mezclar muy bien procurando no dejar grumos y enseguida lo agregamos a nuestra cacerola mezclamos y colocamos esencia de vainilla aunque esto es opcional le va a dar un toque muy rico a esta receta y enseguida vamos a cocinar moviendo constantemente para evitar que se pegue o se formen grumos aquí es muy importante mover bien para que nuestra receta quede perfecta cocinaremos a fuego medio-bajo por unos 8 a 10 minutos recuerda que va a depender mucho de la potencia de tu estufa luego de este tiempo ya tenemos una mezcla muy cremosa y uniforme enseguida la llevaremos a un recipiente o refractario que podemos engrasar o como en mi caso puse papel film para desmoldar fácilmente distribuimos muy bien y cubrimos dejaremos enfriar por unos 15 minutos y llevamos a refrigerar por unas 4 horas o si es posible toda la noche pasado este tiempo cascamos dos huevos en este caso agregaré una pizca de sal y empiezo a batir muy bien en una tabla agregaremos un poquito de harina y volteamos aquí nuestra bandeja cortaremos de la manera que más te guste teniendo mucho cuidado aunque ya está cuajada es muy delicada y se puede romper con facilidad así que con paciencia lo rebosamos por harina y luego por los huevos batidos y así los llevaremos a freír rápidamente esto tardará un minuto como máximo y va a depender qué tan dorados los quieras sacamos y dejamos escurrir un poco y así seguimos con todas opcionalmente agregamos un poco de azúcar y canela molida pasamos por aquí y listo ya tenemos nuestra deliciosa leche frita un postre español muy fácil que seguro te va a encantar ya que mantiene una textura súper cremosa por dentro y te dejará un gran sabor de boca no olvides compartir esta receta y dejarme tus comentarios nos vemos muy pronto